Bienvenidos a Cocinando con Wendy. Hoy les traigo unas semillas de calabaza tostadas, súper ricas, nutritivas, delicias. Es súper fácil de hacer, chicos. Vamos a empezar. Estoy trabajando aquí con las semillas de calabaza de acorn. Pueden usar cualquier semilla de calabaza, recuerden. Si están unidas, nada más jálenla con los dedos, con las uñas, jálenla y sepárenlas, ¿ok? No es necesario lavarlas. Vamos a sazonarlas ahora, que las tenemos separadas, con sal. Yo tengo acá chile en polvo, que es opcional, y tengo también ajo en polvo. La mezclamos muy bien y la vamos a vaciar a una bandeja, que la tengo ya pre-laminada con ese papel manteca. Vamos a vaciarla a la bandeja y la vamos a meter al horno a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados por 10 minutos. Nada más, chicos, facilísimo. Salen tostaditas riquísimas. Y ya saben, pueden comerla como snack o para poner encima de sus cremitas, como Joy lo dice. Sale riquísimo, se ve delicioso. Un besito a todos. Bye, bye.